Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes a las Jornadas de la Calidad en su edición número 13. El día de hoy estamos iniciando con estas jornadas que es de 4.40 a 6, en la cual vamos a tocar temas específicos en relación a la calidad y no cuidad, a lo que es BPM, HACCP, certificaciones. Cabe resaltar que ustedes al finalizar todas estas jornadas van a recibir una constancia de participación siempre y cuando asistan mínimamente al 70% de las charlas. El total de las charlas es de 22 charlas, o sea, 22 miércoles nos vamos a reunir a esta hora a informarles sobre los seminarios y ustedes mínimamente tienen que asistir al 70% para que puedan acceder a una de las constancias. Les voy a pedir que en cuanto, si tienen alguna duda en relación a la charla que les pienso brindar el día de hoy, me las hacen saber para cosa que hacemos más dinámico esta presentación. El día de hoy les voy a hablar sobre la calidad en el comercio internacional de los alimentos, cómo influye lo que es certificaciones, lo que es HACCP, inocuidad, a lo que es la exportación de nuestros alimentos. Brevemente vamos a hablar sobre la presencia peruana en el mundo, qué es lo que está comercializando Perú, la globalización, la importancia de la globalización, exigencias de los consumidores, seguridad y calidad de los alimentos que exigen los consumidores. Algunas principales regulaciones, sobre todo en los dos mercados más influyentes del mundo. Los sistemas de alerta sanitaria y algunas conclusiones de la presentación. ¿Cómo se encuentra el Perú a nivel mundial en cuanto a lo que es comercio internacional? Estamos con 4.700 partidas arancelarias, llegamos a 178 mercados y aproximadamente son 6.136 exportadores. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros como país al mundo? La gran ventaja que nosotros tenemos es de que tenemos un clima muy variado en las diferentes regiones de nuestro país, lo cual favorece a que nuestros productos sean diversos y eso quiere decir de que podamos llegar a diferentes consumidores, a diferentes nichos de mercado. Por ejemplo, en Amazonas nosotros ofertamos lo que es café, cacao, orquídeas, en lo que es loreto, el paiche, palmito, sachainchi, camu camu. En sarmatín también ofertamos lo que es sachainchi, cacao y panela. En la libertad, espárragos, uva de mesa, páprica, alcachofa, palta, pimiento piquillo. En lambayeque, conchas de abanico, limón, menestras. Alcachofas, dulces de la propia región, pimientos y café. En lo que es Cajamarca, la tara, el saúco, lúcuma, lácteos, manzanilla, café, mango. En piura, mango y limón, páprica, uva de mesa, banano orgánico, langostinos, pota, calamar. En tumbes ofertamos lo que es banano orgánico, mango, las costinas, calamar y pota. ¿Cómo se comportó las exportaciones en el año 2011? No les puedo mostrar todavía lo que es exportaciones del año 2012, porque todavía no ha sido oficializado, pero les puedo brindar la información de que hemos tenido un pequeño decrecimiento del 7% aproximadamente. Pero lo que sí tenemos datos estadísticos desde el año 2011, que esta vez hemos incrementado en un 28% en comparación al año 2010, tuvimos un crecimiento del 27% de lo que es exportaciones tradicionales y un 32% de lo que son exportaciones internacionales. ¿A qué se debe todo esto? Gracias a que el Mincetur, a través de los tratados de libre comercio, que firma con diferentes países, se nos abren nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades de llegar a diferentes nichos de mercados con todos los productos que yo les había mencionado anteriormente. Pero no solamente eso, sino que también depende de cómo trabaja el productor peruano, cuáles son los estándares de calidad que debe de cumplir, cuáles son las exigencias que debe de cumplir de su cliente, no solamente del mercado, sino al cliente a la cual está dirigido. Como ustedes podrán observar ahí, hemos tenido incrementos en la mayor cantidad de los países en la cual nuestros productos están llegando. Por ejemplo, hemos tenido un incremento del 25% en Canadá, del 28% en China, de un 89% en Corea, de un 57% en México. Hemos tenido una pequeña decaída de 4% de Estados Unidos a raíz de la crisis económica. Pero si lo comparamos con otros países, nos ha favorecido bastante. En el año 2011 ha habido 5.780 pymes que han exportado, de las cuales hemos incrementado, como les había mencionado, el 28% del crecimiento en comparación en el año 2010. Hemos exportado en un valor FOB de 43.056 miles de millones de dólares, lo cual ha sido favorecido para todo el país. Algunas exportaciones en cuanto a lo que es sector agro y agroindustria, hemos incrementado un porcentaje del 29%, han sido 778 pymes que han exportado. Hemos ingresado a 156 mercados con todos estos productos. Nuestros productos emblemáticos, como ustedes saben, es el espárrago, somos primeros exportadores de espárrago, la uva, la palta, el mango y el pimiento. Y algunos productos dinámicos que son como el cacao, la menestras, el banano orgánico y la fresa. Hemos tenido un valor FOB de 2.832 miles de millones de dólares que se han exportado en el año 2011. Somos líderes en el mundo en productos no tradicionales. Como les mencioné, primeros exportadores de espárrago fresco, segundos exportadores de madera cerrada mauján, segundos exportadores de espárragos en conserva, tercer exportador en pápricas, segundos exportadores en chapas y tiras de zinc, quintos exportadores de mango, séptimos exportadores de palta, y sextos exportadores en lo que es camisa de algodón. En cuanto a lo que es productos tradicionales, seguimos siendo los primeros exportadores de aceite de pescado y harina de pescado y molibdeno, segundo exportador de plomo, concentrado de cobre, tercer exportador de plata, estaño y plomo, y cuarto exportador de cobre refinado y oro. Y séptimo exportador de café y plata. ¿A qué se debe todo esto? Con esta imagen yo quiero que ustedes se lleven una imagen que sea muy dinámica y sobre todo que al salir de esta charla ustedes tengan en cuenta que, como yo siempre digo en todas mis exposiciones, muchas veces nosotros nos preocupamos porque qué es lo que hace la competencia, pero la competencia no es el productor que está al lado, no es el fondo que está al lado, la competencia está de esa línea roja para la parte de arriba, es decir, el hemisferio norte. Esa es nuestra competencia. Como ustedes podrán ver, nosotros tenemos a dónde llegar, tenemos más del 80% de personas a la cual nosotros podemos ofertar nuestros productos. Tenemos también un ingreso del 85% de Producto Bruto Interno a la cual nosotros podemos acceder en cuanto a lo que es ventas de nuestro producto. Afortunadamente nosotros tenemos, como les había mencionado anteriormente, un clima muy variado. Tenemos muchos productos que ofertar. Mientras que en el otro lado, por decir, la cosecha de mango, la cosecha de uva ya terminó, nosotros recién estamos empezando. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros podemos recién ofertar nuestros productos. Tenemos mucha variedad que ofrecer y sobre todo tenemos a un gran mercado que ofrecer. Entonces, quiero que ustedes se vayan hoy día con la idea de que la competencia no es la persona que está al lado, la competencia es el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser cada vez más competitivo. ¿Y cómo logramos esto? Utilizando estándares de calidad, utilizando normas técnicas, certificaciones, buenas prácticas en todo lo que es procesamiento y en la parte agrícola. La globalización. Si bien es cierto, la globalización nos acorta distancia, pero también nosotros como empresarios o como exportadores asumimos nuevos retos. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor competencia. Tenemos que ofrecer productos de calidad. Tenemos que diferenciarnos de los demás. Tenemos que ser más competitivos. ¿Cómo nos diferenciamos que nuestro producto tenga un plus más? No solamente darle al cliente lo que ellos esperan, sino un poco más de lo que ellos ni siquiera se imaginan, quizás. Tenemos para acceder a nuevos mercados, nuevas regulaciones. Las regulaciones van cambiando constantemente. Los mercados se vuelven más exigentes. Entonces, incluso el mismo consumidor se vuelve más exigente, porque ya te exige más que las etiquetas sean más claras, que las etiquetas sean más específicas, que las etiquetas te muestren análisis, quizás valores determinados de productos, que eso requiere que tu producto sea analizado. Nuevas regulaciones peruanas ya entraron en vigencia, ya es la regulación, la ley de inocuidad, que ya te vuelve más exigente. Ya el mismo Estado exige de que los empresarios, los productores, tengan por lo mínimo un HACCP, que eso hace 10, 15 años era solamente de personas exclusivas. Ahora ya es obligatorio que todos tengan ese sistema de calidad. Por lo tanto, la inocuidad ya no es algo negociable. La inocuidad ya es un valor intrínseco que ya se supone que tú debes de tener tu producto. Así que tenemos que estar bien atentos a todos esos cambios. Exigencia de los consumidores. Ahorita les voy a mostrar un pequeño video qué es lo que más o menos exigen los consumidores a todos sus proveedores. Los productos comercialmente llamados de la cuarta gama es el sector de un crecimiento más dinámico en toda la industria alimentaria. El comprador de este tipo de productos no compra solo un alimento, sino compra también un servicio. Compra de lo que no tenemos tiempo. Y entonces resulta muy fácil, muy cómodo de poderlos adquirir y tienen esa garantía de calidad y de seguridad que han hecho que sean muy populares a unos precios verdaderamente económicos. El ritmo de vida de nuestra sociedad o el cambio en las estructuras familiares ha impulsado toda una revolución en el sector agroalimentario. Probablemente, el ejemplo más significativo sea el de los productos de cuarta gama. Alimentos frescos, principalmente frutas y verduras, listos para ser consumidos y normalmente lavados, pelados e incluso cortados. Pero no podemos dejar atrás el siguiente eslabón de la cadena, lo que ya se conoce como la quinta gama. Productos elaborados a través de un tratamiento térmico que solo requieren de algunos minutos en el horno o en el microondas para ser llevados a la mesa. Otras ventajas, como su duración, sus cualidades nutricionales, su diversidad o su seguridad, han hecho de estos productos los protagonistas de un curso de verano celebrado por la UNIA en la Rábida. Y es que, en los tiempos que corren, alimentarse como es debido empieza a convertirse en todo un reto que la tecnología se ha propuesto alcanzar. En una dieta equilibrada hay que consumir al menos 400 gramos de verduras. Y en España estamos en el 200, en la mitad. No son atractivas, a lo mejor, ese tipo de productos para los jóvenes, para los niños. Entonces, la transformación que hacemos en cuarta y quinta gama es mezclar distintos tipos de productos, presentarlos de otra forma, con unos envases individuales. En las frutas, por ejemplo, hay muchas posibilidades, como la de cortar esas frutas y presentarlas en unos envases individuales que nos permitan consumirlas, por ejemplo, con un tenedor y consumirlas en la calle. Hay que ser conscientes de que los alimentos que tenemos hoy en día tienen que ser seguros, eso es fundamental. Y para que sean seguros, no tenemos más remedio que añadirle una serie de sustancias que eviten que se formen o que crezcan microorganismos. Entonces, estos alimentos de quinta gama, además de recibir un tratamiento normalmente térmico, reciben un tratamiento por aditivo, conservante, antioxidante... Si no, sería imposible conseguir unir lo que esté bueno, que diera tiempo, que sea barato y que además no nos produzca ninguna enfermedad. Pero todo esto solo ha sido posible gracias a la enorme apuesta tecnológica que ha protagonizado el sector con técnicas como la atmósfera modificada, un mecanismo clave para los productos de cuarta gama que consiste en extraer del envase una parte del oxígeno y sustituirlo por nitrógeno o CO2 para evitar la oxidación del alimento y su consecuente ennegrecimiento. Esta ha sido la técnica empleada para elaborar estas bolsas de ensalada, el producto más vendido de la empresa VerdiFresh, que se ha convertido en el único proveedor de vegetales y hortalizas de cuarta gama de la cadena de supermercados Mercadona, un binomio que ha logrado abarcar casi el 50% de este mercado. Yo creo que la excusa de no tengo tiempo para prepararme una ensalada, etc., pues queda radicalmente eliminada o me aburro porque otra vez ensalada, bueno, hay ensaladas muy diferentes, con sabores muy distintos. Por otro lado están las ensaladas con distintas mezclas a base de distintas lechugas. Tenemos otra línea de complementos entre los que destacaría la rúcula, el perejil, la zanahoria rallada. Los lineales de nuestros comercios lo que tienen es cada vez una mayor diversidad de productos. Las técnicas estas han hecho que muchísimos de esos productos, que antes el mercado no los conocía, los consumidores no los conocíamos, y ahora los tenemos, y además es que están cultivados en nuestro entorno y a veces no los sabemos. Y además de los hogares, para el sector de la restauración, la cuarta y sobre todo la quinta gama, también han supuesto una revolución, y ya son muchas las cocinas que emplean técnicas como el envasado al vacío para conservar en perfectas condiciones la comida elaborada o los ingredientes frescos ya cortados y listos para ser preparados. En esta cocina de la Escuela de Hostelería de Sevilla, la técnica del vacío se ha convertido en una herramienta tan fundamental como la olla o los fogones. Al envasar al vacío, el alimento está en una atmósfera en la que no hay intercambio ni de oxígeno ni de bacterias. Por lo tanto, si nosotros conseguimos aislar el alimento y además lo metemos en refrigeración, el periodo de tiempo que tarde el alimento, aunque ponense malos, pues prácticamente se multiplica por dos. Y por otro lado, mantenemos mucho las propiedades nutricionales, las vitaminas y los minerales que han retenido en la bolsa y por lo tanto están en el producto en el momento de servirse, que muchas veces cuando cocinamos de forma tradicional, pues se pierden en la salsa o durante el periodo de cocción que también suele ser muy largo. Pero no solo los restaurantes, su capacidad para detener el tiempo dentro de los envases ha hecho que la quinta gama esté presente en lugares como los hospitales, los comedores de colegios o en eventos y celebraciones que tienen lugar en recintos sin equipamiento de cocina. Y esto es solo el pistoletazo de salida. La innovación en este sentido es tan imparable que ya se empieza a hablar de una sexta gama o de tecnologías culinarias que parecen adelantarse al futuro. Incluso con la fruta hay transformaciones como puede ser el deshidratado que hace que podamos tomar la fruta como aperitivo, como esna o como golosina. Entonces, pues para los niños, yo estoy convencido que vamos a cambiar los hábitos de consumo de ese tipo de snack salados y bollería por otro tipo de productos naturales y derivados básicamente de las frutas. Y eso, pues la cuarta y la quinta gama ahí tiene mucho que decir. Entonces, ¿qué podemos concluir de ese video? Que nosotros tenemos que estar a la expectativa de qué es lo que están pidiendo nuestros clientes. Como ustedes vieron en el video, los consumidores cada vez son más exigentes, quieren innovación. Ya no estamos en aquellas épocas en las cuales, por ejemplo, la mujer no tenía que salir a trabajar y tenía que quedarse en la casa cocinando y se pasaba toda una mañana cocinando, picando, lavando, etcétera. Ahora las mujeres trabajamos, ya no tenemos ese tiempo, esa dedicación como para cocinar y simplemente buscamos las cosas que nos sean más fáciles. Cosas, por ejemplo, también mencionaban en el video de que ahora ya no es un lujo comer una ensalada. Podemos ir a un supermercado y adquirir una ensalada simplemente para verterlo al pote y echarle incluso la vinagreta que ya viene todo listo. Así que nosotros tenemos que apuntar a esos mercados. ¿Qué es lo que exige también el consumidor? Que nuestro producto tenga una buena apariencia. Por ejemplo, hay países en los cuales regalar una fruta es el regalo más preciado que uno puede recibir. Y por ejemplo, esta canasta de fruta con fruta común y silvestre que nosotros diariamente podemos consumirlas, pero en una presentación mucho más agradable a la vista. Esta es una foto tomada en el mercado de Seúl. Fue una canasta de frutas procedentes de Estados Unidos, Chile y Corea. ¿Cuánto pagaron por esa canasta? 74.75 dólares. Como ustedes podrán apreciar, en diferentes países las frutas son un valor muy excedido a lo que nosotros comúnmente podríamos pagar. Pero yo tengo entendido de que ese consumidor que ha pagado los 74 dólares está consciente de que ese producto es de calidad porque a simple vista se observa y que es un producto de inocuidad porque está garantizado por la empresa que lo está expediendo. ¿Qué es lo que exige también nuestro consumidor de fácil uso? Como les mencionaba en el video, las frutas que ya estén cortadas, las verduras cortadas de un tamaño apropiado, que sea mixta también, como por ejemplo para hacer una ensalada. Ahí ustedes podrán apreciar en la foto ya la fruta debidamente pelada y picada simplemente para consumirla. igual en las ensaladas, las verduras para consumirlas directamente o en su diferencia también para poder cocinarlas. Pero que ya sea de fácil uso. ¿Qué es lo que también exige nuestros consumidores? Que nos brinden variedad de productos. Por ejemplo, cuando uno está fuera de nuestro país viviendo por mucho tiempo, lo que más extraña aparte de la familia, a los amigos, extraña la comida porque muchas veces no todos los ingredientes nosotros lo podemos encontrar en el país en el cual estamos. Entonces, a un ingenioso peruano se le ocurrió exportar este tipo de chicha, la chicha morada en filtrante, que era como un té filtrante, que solamente le ponías el agua y filtraba el aroma y el sabor del producto. Sobre todo, ¿para qué? Para poder satisfacer las preferencias étnicas de nuestros compatriotas que están fuera. Así como este producto se puede ocurrir, diferentes productos ya está muy de moda también el ceviche deshidratado, el ají de gallina, etcétera. Son diferentes productos que hace 15, 20 años ninguno de nosotros nos podíamos imaginar que podríamos vender ese producto, pero ahora es un boom. ¿Qué también lo que exige? Amplia información. Como les había mencionado, el cliente cada vez está mucho más exigente, lee más las etiquetas por un tema de cuidado, por un tema de inocuidad, de salud y de calidad. Informar más sobre el valor nutritivo, sobre los ingredientes, la forma de preparación, si se contiene grasa trans o no, qué cantidad de gluten tiene por el tema de las alergias, qué cantidad de azúcar también tiene por el tema de la dieta, etcétera, y de la salud propia. También el consumidor quiere tener confianza, confianza de que el producto que uno está consumiendo sea de calidad e inocuo, que no me vaya a causar ningún tipo de daño y sobre todo que llegue a mis manos tal y como yo los he pedido. Más que todo eso son las exigencias que solicita el consumidor. Mucho les he hablado de lo que es inocuidad, inocuidad es un término que está referido netamente a lo que es alimentos y la inocuidad es lo que garantiza que un alimento no te va a causar daño, así sea al consumirlo o al prepararlo de acuerdo al uso que uno destina. ¿Qué quiere decir? Como ya les había mencionado anteriormente, la inocuidad ahora señores es no negociable. ¿Qué quiere decir con eso? Que el producto que tú ofertas, sobre todo lo que es alimentos, tiene que garantizar a tu productor que no le va a causar daño y para esto tú tienes que seguir varios pasos, varios sistemas de calidad, varias buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, con la finalidad de que tú garantices de que tu producto sea inocuo. La calidad es un conjunto de características de un producto o un servicio. La calidad es muy variable, yo puedo ver la calidad desde un punto de vista y ustedes de otra, pero lo importante en la calidad es que nosotros debemos satisfacer a nuestro cliente, sea las exigencias que ellos nos pidan, nosotros tenemos que satisfacerlo porque nosotros nos debemos a nuestro cliente. Estas características están establecidas, sean implícitas o explícitamente, llamemos la calidad por ejemplo a un buen servicio, en el tema de productos que no sean alimentos, por ejemplo que cumplan con los estándares de medidas, tamaño, peso que mi cliente me pidió, incluso a veces nosotros no muchas veces le tomamos importancia al tiempo de entrega de nuestro producto, por decir, si yo quedé en entregarle unas cortinas a mi cliente el día de mañana a las cuatro, yo tengo que estar presente ahí, es más, diez minutos antes de eso, nuestro cliente va a quedar muy satisfecho porque no va a tener la angustia de que si va a llegar a esa hora o de repente si me tomaron el pelo o no, nosotros tenemos que ver muchas cosas para poder cumplir lo que es calidad, tenemos que ver también el buen trato, a veces uno llega a un restaurante y le reciben con una cara larga que prefieres tú haberte quedado mejor en la casa a freírte aunque sea un huevo, tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que es esos temitas porque lamentablemente nos llevamos una mala imagen de ese restaurante, puede ser muy rico, todo lo que tú quieras pero si a mí me reciben con una cara de pocos amigos como que si yo estuviera yéndole a pedir algo mejor nunca más vuelvo a ese sitio. La calidad es una característica compleja enfocada a lo que es alimentos, determina su valor y aceptabilidad, si un producto alimentario no es de calidad simplemente se rechaza y el rechazo no es solamente pucha, perdí el mercado, pucha, no vendí este producto no, ya te llevas una mala imagen, muchas veces ha habido problemas de cierre de mercados que hemos tenido a causa de lo que es calidad así que y como siempre yo les digo no simplemente queda mal el empresario o la empresa tal, queda mal la imagen del país y eso es algo que nosotros nos hemos ganado a puño, ese reconocimiento que nosotros tenemos como que es los productos peruanos, así que no debemos de perder eso. Como les mencionaba, las características de la calidad pueden ser implícitas o explícitas, las implícitas que el producto sea sano, que tenga un valor nutritivo, que la etiqueta esté definitivamente con la mayor claridad, sobre todo que brinde mayor información sobre el productor, quién lo hizo, a dónde llamar si en caso tenemos una emergencia, etcétera, y que el producto sea inocuo y las explícitas como les mencionaba, un buen servicio, una buena atención y que el cliente salga satisfecho de nuestro recinto o sea satisfecho con nuestro producto que ha consumido y sobre todo que nosotros tengamos la libertad de escoger dónde, cómo y cuándo consumir ese producto. Calidad que vende, estas son granadillas, como ustedes verán, son unas granadillas de color uniforme, tamaño uniforme, cada uno con su etiqueta que avala que ese producto ha pasado por una serie de análisis que me garantiza que ese producto sea de calidad. Esto fue tomado en el mercado de Berlín y son granadillas de Colombia, que ahorita le tengo cólera por haberle ganado a Perú. Y no tiene manchas, no tiene rayaduras, una excelente presentación de esas granadillas de ese país. No, no tiene manchas. Sí, pero el cliente no exigía eso. ¿Ves? Por eso, para nosotros, en lo personal, a mí también me gusta, por ejemplo, el platanito mosqueado porque es un platanito más dulce, pero no necesariamente eso le va a gustar a mi cliente. Por eso, nosotros tenemos que apuntar a lo que nuestro cliente quiere. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. por ejemplo, yo tengo este saco, ¿ya? Este saco me costó 10 soles, por decir, cosa que no es cierta, ¿no? No me ha costado 10 soles. Me ha costado 10 soles, sin embargo, no sé, pues, soy consciente de que a la primera lavada se me va a chicar o se me va a desteñir, pero a mí me gusta. ¿Este producto es de calidad o no es de calidad para ustedes? No es de calidad para ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es su concepto, es su pensamiento de usted, pero usted ¿a quién apunta? ¿A satisfacerme a mí o satisfacerse usted misma? Claro, pero si usted actúa como vendedora. Ah, a ti, claro. Por eso, tenemos que ponernos en los zapatos de quién va a comprar o va a consumir nuestro producto. Si a mí me gusta este saco que vale 10 soles que sé que se me va a estirar, va a cambiar el color, pero a mí me gusta y para mí cumple con los requisitos de calidad que yo espero, entonces usted me tiene que dar eso. A eso es lo que ustedes quieren, no van a ser extremistas tampoco, sino que a lo que yo me refiero es que ustedes tienen que llegar al punto de satisfacer a su cliente. Satisfacer no solamente con lo que pida A, sino darle un A más. ¿Me entiende? A eso es lo que yo refiero. Usted me dice las granadillas que tienen manchas efectivamente son más dulces, efectivamente, pero es para nosotros, pero mi cliente me pidió ese tipo de granadillas, así que tengo que darle ese tipo de granadillas, que organolépticamente están bien, que no infringen lo que es sistemas de calidad ni inocuidad, sino que simplemente a mi parecer las manchitas le dan más sabor. Es algo del punto de vista como uno lo tome, ¿no? Pero como le digo, si el cliente quiere eso, eso se le da al cliente, siempre y cuando que cumplamos con los requisitos de calidad inocuidad, en cuanto a lo que es alimentos. Otra calidad que vende, por ejemplo, esos son duraznos. Vienen en pack de dos duraznitos. Ustedes ven la presentación, cada uno en su empaque individual, con la finalidad de que no sea rayado, colores uniformes, tamaño uniforme. Esto fue tomado en un mercado de Japón y cada pack de duraznitos valía 790 yenes. Que si nosotros lo convertíamos en dólares, salía algo de 9.65 dólares. Que si lo convertimos ahorita en soles, sería algo de 18, 20 soles aproximadamente. Dos duraznos a 20 soles. Yo sinceramente ahorita no pagaría dos duraznos a 20 soles. Pero lo que yo quiero llegar es que hay personas que sí le dan ese valor a ese producto. Díganme ustedes si ustedes no quisieran tener un negocio en la cual puedan vender por decir dos duraznos a 20 soles. Claro que sí. Pero para eso también no es cuestión de que bueno, yo vendo mi producto producto y ya así, así porque sí. No, no es así. Hay que invertir, hay que tener conocimiento en lo que es sistemas de calidad y no cuidar en lo que es productos de alimentos. En los productos que no son alimentos hay que tener en cuenta lo que es calidad, organización, 5S, BPMM, etcétera. Son sistemas de certificación que garantizan que nuestro producto es de calidad y que garantice que nuestro producto se puede vender a un precio como ese. así que eso ya depende de cada empresario, de la visión de cada empresario. Por ejemplo, ahí tenemos mandarinas, abajo tenemos si no me equivoco son cebollines, por ejemplo, ese pack de 4, 5 mandarinas, 498 dólares, lo que equivale a más o menos 15 soles, algo así. lo que debemos evitar, ahí están las manchitas del mango, por ejemplo, eso a nuestro cliente no le gusta, las rayaduras, heridas abiertas en los productos, la podredumbre dentro, eso es lo que nosotros debemos evitar porque aparte de que nos van a rechazar el producto, vamos a perder la imagen, vamos a perder mercados, etcétera. Por ejemplo, una comparación, aunque usted no las crean, señores, ambas fotos son de tomates, como ustedes podrán observar, en un lado tenemos tomates de diferentes colores, de diferentes calibres, están en jabas de madera, lo cual ahora está prohibido por el tema de contaminación, están puestas directamente en el suelo, ahí no salió el perrito, pero había un perrito encostado que había orinado por ahí, y al otro lado vemos, y eso que no es una foto con Photoshop, es una foto real de tomates con colores debidamente uniformados, el diámetro igual, en cajas de cartón, no están llenas al tope como en la otra foto, cosa que evitamos el daño, las magulleduras, etcétera. Entonces, en una es la foto en un mercado de Guaura en Perú, y la otra es en un mercado mayorista, ni siquiera un súper, sino un mercado mayorista en Miami, ¿no? Entonces, lo que quiero llegar a esto es, ¿cuál es la visión de calidad de ambos productores? A uno, y disculpan la expresión, le va y le viene la calidad, lo importante es que su producto salga, en cambio el otro sí se preocupa, irá más lento como la tortuga, pero al final de cuentas va a llegar a un buen mercado, va a llegar a un buen mercado, va a tener un buen precio, va a tener la confianza de sus consumidores y sobre todo va a agarrar más mercados ya que está ofertando productos de calidad. Principales regulaciones de Estados Unidos y de Unión Europea cómo evidenciamos la calidad en estos mercados a través del cumplimiento de buenas prácticas en todas las etapas del proceso, ofertando productos de calidad, cumpliendo con las normas del Códex para lo que es alimentos, estas normas del Códex es de libre acceso, todos pueden ingresar al www.codexalimentarios.org y ahí bajarse las normas, también pueden acceder a las normas técnicas peruanas, normas técnicas peruanas es un tema que van a tocar más adelante, cómo elaborar las normas, dónde encontrarlas, etcétera. También, cómo evidenciamos la calidad, calidad en el proceso, teniendo sistemas de gestión de la calidad, de inocuidad como buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de higiene, HACCP que ahora es obligatorio, aspirar a una ISO 9000 para lo que es servicios y productos que no sean alimentos y una ISO 22000 para lo que es alimentos, sistemas del BRC, etcétera. Existen muchos sistemas que nosotros podemos adquirir. Las buenas prácticas agrícolas, siguiendo un plan de higiene e inocuidad, cuidando el medio ambiente y sobre todo asegurando la seguridad de las personas que trabajan con nosotros. un HACCP como les había mencionado que ya es obligatorio, ahora cualquier empresa procesadora de alimentos y o bebidas ya está obligado a que tenga un sistema HACCP. ¿Cómo empiezo mi empresa para que puedas garantizar que tenga un sistema? Tenemos que presentar primero, obtener primero lo que es principios generales de higiene, luego seguido de unas buenas prácticas de manufactura que son la base del sistema HACCP y luego recién poder implementar un sistema HACCP. Estos temas lo van a tocar detalladamente en las diferentes charlas, por eso estoy avanzando rápidamente. Acá les muestro algunas normas técnicas en la cual nosotros como PROMPERÚ que ejercemos la Secretaría Técnica hemos elaborado. Como les dije, ya van a tocar estos temas más adelante. Y acá les voy a mostrar otro videíto en la cual a ustedes se les va a ir con la mentalidad de la importancia de invertir en sistemas de gestión de la calidad. Esta es una empresa chilena que invirtió en esto y vamos a escuchar su experiencia. La minería es el principal producto exportador del país, pero tal como comentábamos ayer, Chile está intentando diversificar su oferta al exterior y aprovechar así la amplia gama de productos con los que cuenta. Y en ese ámbito un solo papel puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de una exportación. Se trata de los certificados de calidad que hoy en día son un requisito fundamental para entrar a nuevos mercados. Nicolás Paut nos muestra algunos ejemplos cuánto cuestan y también cómo funcionan las exigencias en China, nuestro principal socio comercial. Desde hace 10 años Jorge Link invierte 5 mil dólares anuales para tener estos papeles. Se trata de dos de los certificados de calidad más importantes en el mundo. El primero es el AIB que entregó una organización estadounidense verificando excelencia de la producción, higiene, manejo de plagas y hasta seguridad contra el bioterrorismo. Mismos procedimientos que asegura el kosher, papel que exige gran parte de la comunidad judía para comprar un producto. Para el empresario ambos son requisitos esenciales para que sus frutas congeladas entren a mercados internacionales. Nosotros basta que digamos que estamos aprobados por AIB para que el comprador de Estados Unidos entre a conversar con nosotros directamente ya las otras materias como es el precio y las condiciones comerciales. Otros papeles de calidad agrícola que se piden mundialmente son el BRC y el HACCP que certifican plantas de proceso por un costo anual de 2.000 y 1.100 dólares respectivamente. Para verificar huertos se solicita el Global Gap que cuesta 900 dólares. Todas son certificaciones hechas por organismos no gubernamentales. Para exportar también se necesitan todos los certificados que cada gobierno exige y estos varían dependiendo si se tienen o no acuerdos comerciales como los que Chile tiene actualmente con 58 naciones. Entre ellos destaca el Acuerdo de Libre Comercio con China eso sí los permisos que emite el AXIC equivalente al Servicio Agrícola y Ganadero de Chile se toman como la máxima garantía de calidad. Cada alimento tiene protocolos específicos que cumplir dependiendo del país de origen los cuales pueden variar de un momento a otro. Para una compañía que coloca alimentos chilenos en ese mercado el principal problema está en la persona que decide si un producto puede entrar al país. Si ese chino tiene un criterio distinto al chino que está en la otra ciudad es muy probable que el producto no entre independiente que cumplió con las calidades o que cumplió con la normativa te van a encontrar lo que sea desde hierro hasta aluminio en un producto que no lo lleva. El chino lo que quiere es lo que nosotros llamamos malamente digamos una coima pero que para ellos en el fondo es un fee por hacerte la gestión. Y ese sería el único pago ya que los permisos en el papel son gratuitos pero que si se consiguen abren las puertas a la que será en poco tiempo más la principal economía del mundo y todo por un timbre que asegura un producto de calidad. Nicolás Paut CNN Chile Como verán ahí ustedes el empresario mencionaba de que para ellos no es un gasto tener un certificado de calidad sino una inversión que si va a Estados Unidos y les garantiza que ya tienen A y B el comerciante de Estados Unidos no se preocupa de más simplemente de qué es precio y cómo va a ser la entrega del producto. Ese es en Chile y nosotros tenemos muchas experiencias acá en Perú también nosotros hace como dos años y medio estamos llevando a cabo un programa que se llama gestión de inocuidad y calidad hemos tenido experiencias en Tacna en Piura en Tarapoto y acá en Lima en Lima hemos tenido hace un par de meses la clausura de este programa en lo que es productos de Sacha Inchi y lo que me llamó la atención fue la exposición de una de las empresas que había entrado en este programa y de que de una u otra manera se había graduado en esa oportunidad y decía él de que al inicio cuando nosotros fuimos le tocamos la puerta y le mencionamos en qué consistía este programa él como empresario decía en su mente decía ¿y cuánto me va a costar? porque esa es la mentalidad del empresariado y es válido ¿no? ¿cuánto me va a costar y cuánto tiempo? y sobre todo ¿qué voy a ganar a cambio? ¿no? es lo más lo más importante para ellos y no está mal ¿no? pero él en ese momento como que se resistía a ese cambio ¿no? porque para él lo importante era vender simplemente vender y no perder el único cliente que quizás hasta esa fecha tenía ¿no? pero de todas maneras se aventuró se aventuró con nosotros a ingresar ese programa y ya había pasado siete meses y su mentalidad ya era otra ¿no? porque no solamente cambia este su sistema de trabajo también cambia su personal ¿no? porque su personal se le capacita a su personal se le da el valor que debe de tener en la empresa ¿no? se le da la importancia de su trabajo ¿no? que su trabajo por muy mínimo que sea va a asegurar de que el producto sea de calidad ¿no? entonces ese día me impresionó porque agarró y dijo y ahora yo el sistema HACCP ya no lo veo como una inversión ya no lo veo perdón como un gasto lo veo como una inversión y hoy hoy obtengo la certificación HACCP y ahora apunto a un BRC que es un sistema más ¿no? y ya no lo veo como un gasto sino lo veo como una inversión porque sé que con eso se me va a abrir nuevos mercados y saben que yo soy ambicioso y no voy a parar hasta tener una ISO 22000 eso es lo que me llenó de gracia porque el señor Reacio entró a este programa y simplemente pasó siete meses y vio el cambio ¿no? es un cambio de mentalidad es un cambio no solamente de acciones y todo eso sino es un cambio de cultura como comúnmente yo le digo es un cambio de chip ya estamos en un mundo más globalizados somos tenemos que ser mucho más competitivos ya no podemos pensar como hace diez años ¿no? y eso trataba también el video que les había mencionado entonces los consumidores ahora están preocupados por lo que es manipulación genética protección del medio ambiente hay certificaciones que te garantizan de que tú como productor estás protegiendo al medio ambiente protección de los animales por ejemplo veíamos la certificación kosher ¿no? por ejemplo les cuento un caso de que ellos tienen que garantizar de que por decir para matar al animal este animal no sufra ¿no? y esos productos que vienen de ese animal que no sufrió durante su matanza son productos que son vendidos a un determinado nicho de mercado así que nosotros tenemos que preocuparnos por eso lo que es responsabilidad social comercio justo que te pagan un plus por el producto que tiene esta certificación que garantiza de que toda la ganancia extra va a ser repartida a lo largo de todo el camino de todo el proceso productivo preferencias religiosas como les había mencionado ¿no? el kosher o el halal algunos lo que es producciones orgánicas las certificaciones administradas por el sector público y sector privado también que más adelante les van a ahondar estos temas comercio justo que les había mencionado tanto para lo que son productos que no son alimentos y para lo que son productos y alimentos ¿no? ¿qué vamos a evitar con todo esto? vamos a evitar detenciones o rechazos si nosotros jugamos bien y cumplimos a pie todo lo que nos dice nuestro cliente y las autoridades sanitarias de los diferentes países a la cual nosotros queremos acceder vamos a evitar detenciones y rechazos existen dos sistemas de alertas sanitarias muy importantes que es el OASIS que es para Estados Unidos y el RAS que es para lo que es Unión Europea voy a pasar a explicarles cada uno en qué consiste en lo que el sistema OASIS es administrado por el FDA y ellos registran todos los productos que ingresan al país sean alimentos y medicamentos el dueño del producto tendrá que ser notificado si es que ocasiona algún problema en su producto y en lo contrario va a ser rechazado también su producto si es que no cumple con las leyes que Estados Unidos están imponiendo las inspecciones se realizan en base a la categoría de riesgo productos que son más riesgosos son más propensos a ser examinados por esta entidad del FDA reporte de rechazo este reporte del OASIS es actualizado mensualmente es acceso al público cualquiera puede acceder al listado de las empresas que han sido rechazadas el motivo y todo eso a través de ese enlace www.accessdatefda.gov y se presenta un listado de acuerdo a los años el país y si usted hace clic en Perú va a ver las empresas que han sido rechazadas los productos que han sido rechazados el nombre de la empresa que ha sido rechazado ahí daña la imagen de la empresa en el año 2012 hemos tenido 246 rechazos de las cuales el mayor porcentaje es por suciedad han encontrado el producto sucio han encontrado que la etiqueta no cumple con la ley de etiquetado de ese país por ejemplo yo les digo si ustedes van a enviar un producto a Estados Unidos la etiqueta tiene que estar en español o en inglés en inglés correcto pero como ustedes ven ahí hay más de 64 personas o de 64 empresarios que escribieron la etiqueta en la mayor cantidad en español y ahí se presentan esos casos ¿no? ¿por qué? porque no están informados ¿no? porque no leen la ley no están ahí pendientes de qué es lo que cambió la ley o qué es lo que exige la ley ¿no? 39 productos han sido rechazados por pesticidas y algunos por temas de salmonella o no cumplen con las normas de conservas etcétera ¿no? Estados Unidos es un país que a raíz del atentado que sufrió el 12 de septiembre ellos están muy y no se les culpa ¿no? muy paranoicos en lo que es sí pero en este caso esos rechazos como yo les dije en un inicio nosotros tenemos que cumplir tanto los requisitos sanitarios de acá del país de donde sale y también cumplir con los requisitos del país a donde llega posiblemente nosotros no somos muy exigentes quizás pero el país que recepciona nuestro producto es mucho más exigente que nosotros pero por ejemplo acá hay laboratorios que están indicados para sí son laboratorios acreditados no es cualquier laboratorio pero recuerda se supone que si un laboratorio está haciendo un análisis y no está cumpliendo las normas pues bueno tiene que ser rechazado ¿no? porque a la final como te dice es la imagen de como país y bueno la empresa bueno va a perder pero como país o sea como queda ¿no? claro pero también pongámonos a pensar que quizás son personas que exportan así como decir por lo bajo que no cumplen con la ley que no cumplen con los requisitos para exportación y esos son los que malogran nuestra imagen ok entonces este en cuanto a lo que es Unión Europea también está este a libre acceso al público desde el año 2002 es una herramienta que sale semanalmente ¿no? este está amparado esta información es de la autoridad competente de los alimentos para lo que es Unión Europea y está de acceso a todo el público ¿no? ahí está en enlace ustedes también pueden acceder lo malo de este sistema es de que no te dice de qué empresa fue sino te dice del país ¿no? por decir páprica rechazada de Perú ¿no? pero no por un mal empresario que hace malas cosas nos vemos dañado la imagen del país que muchas veces nos cuesta a varios de ustedes como empresarios dar lo mejor de ustedes para que el producto no sea rechazado y sin embargo por una persona que no cumple con los requisitos dañan el país ¿no? es así como se presenta este portal ahí les va a salir el nombre dirección perdón nombre del país y el motivo por el cual ¿no? esa es una estadística que nosotros en ProPerú manejamos desde el año 97 cuántos productos han sido rechazados el motivo de los productos y en sí el producto ¿no? que ha sido rechazado por lo general por ejemplo lo tenemos actualizado hasta el año 2011 ha sido nueve nueve reportes de rechazos en lo que es productos agroindustriales páprica mangos granos extracto seco sobre todo por lo que es ocratoxina la ocratoxina es un problema que hasta hoy estamos padeciendo en cuanto a lo que es el cultivo de la páprica estamos haciendo muchos trabajos con los papriqueros para poder liberarnos de este problema no es muy fácil es un cambio de cultura que hay que darles a todos ellos es mucha inversión que hay que hacer y Unión Europea cada vez está volviendo mucho más exigente en cuanto a este tema noble food es lo que son productos nuevos nosotros como PromPerú estamos haciendo estudios para que nosotros podamos demostrar que este producto ha ingresado antes del año 97 le cuento un caso en el caso de la lúcuma la lúcuma no podía ingresar a lo que es Unión Europea por el tema de noble food pero se hizo investigaciones y llegamos a la conclusión de que había antes del año 97 si ingresaba lúcuma así que presentamos esos papeles y algunos análisis que se adjuntó a este a este dossier y se pudo comprobar de que la lúcuma no era un noble food y ahora ingresa normalmente y lo mismo estamos ahorita trabajando con lo que es H-Inch y Tara haciendo investigaciones para garantizar de que este producto no causa daño y que pueda tener libre acceso a lo que es Unión Europea En el año 2012 en la Unión Europea hubieron 22 rechazos 5 por lo que es salmonellas 3 por colorantes prohibidos 5 por el tema de ruptura de la cadena de frío por pesticidas también y aflatoxinas y acratoxinas que hubo una serie de rechazos Una consulta Yo sé que Sacha Inche ya está entrando hace mucho tiempo a Francia Sí, pero no como alimento sino como uso para cosméticos Para cosméticos Sí Pero ahorita lo que nosotros estamos potenciando es de que ingrese como alimento Claro, claro Entonces para ya casi concluir ¿Qué podemos decir de la calidad? La calidad es una meta móvil Si hoy conseguí que mi producto sea de calidad tengo que seguir invirtiendo tengo que seguir garantizando de que mi producto sea de calidad con la finalidad de que la empresa sea una empresa dinámica Que se adapte a los cambios a que se adapten a las nuevas exigencias de los consumidores del mercado tanto nacional como internacional Algunas conclusiones ¿Cuál es el desafío para ustedes como el sector privado? Cumplir con los requisitos sanitarios y fitosanitarios establecidos tanto como nuestro país y por los países de destino Garantizar el desarrollo de los análisis de laboratorios acorde con los métodos reconocidos de manera internacional Garantizar la inocuidad de los alimentos elaborados a través de la implementación de buenas prácticas agrícolas buenas prácticas de manufactura HACCP y sobre todo cumplir con las normas técnicas y contar con laboratorios acreditados a nivel nacional ¿Cuál es el desafío para nosotros como sector público? Generar los dispositivos legales para garantizar la inocuidad de los alimentos la ley de la inocuidad de los alimentos de acuerdo a las entidades sanitarias que les corresponde contar con laboratorios de referencia de métodos acreditados contar con un mayor equipo de inspectores sobre todo a nivel regional y brindar asistencia en cuanto lo que es buenas prácticas agrícolas BPM y HACCP y también sobre accesos a mercados y sobre todo que sea una infraestructura vial y acceso a financiamiento que muchas veces eso es lo que impide que el productor avance un poco más Entonces ¿Qué podemos resumir a la calidad? La calidad e inocuidad es cumplimiento de buenas prácticas agrícolas buenas prácticas de manufactura contar con un sistema HACCP que garantice que no tengamos alimentos que causen daño al consumidor contar con certificaciones como comercio justo cumplir con la ley de bioterrorismas en caso nuestro producto va a Estados Unidos tener una certificación ISO 9000 la responsabilidad social ISO 14000 y diferentes estándares de calidad que exige el consumidor creo que eso es todo muchas gracias ahí tienen mi nombre mi correo electrónico mi teléfono para cualquier consulta ahí estaremos prestos a ayudarlos gracias